Ayán Fuentes otra vez, viene esto de Hanna, pelota que tiene Mari Carmen, resuelve, cántela conmigo. Gol de las Amazonas, Mari Carmen Reyes recibe, ejecuta y festeja. Cayó el gol con AT&T, estrena iPhone 13 más TikTok ilimitado. Se rompió la defensa del Necaxa, le cayó a la mejor cazadora del torneo para Tigres, Mari Carmen Reyes recibe, ejecuta y pone esto dos por uno. Ya veremos la repetición, Tigres le da la vuelta al juego en un par de minutos y esto agarra otra dimensión, es un gol por México, gol que beneficia 100 damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, ahí está el gol de Mari Carmen Reyes. Bueno, pues ahí está entonces esta jugada, nadie quiso decir nada, se quedaron con la boca abierta. Es que estamos viendo una jugada en donde Mari Carmen sale de atrás, pero...